Sin duda, el anuncio que hizo el todavía director del Parque Metropolitano de León, Daniel Gómez, Daniel Olaf Gómez, sobre las actividades del Mundial de Rally que se desarrollará ahí el próximo año, tomó a muchos por sorpresa. Sin embargo, a otros, lo que les causó desconcierto fue la oposición a este evento del síndico Carlos Medina Plasencia. Ayer se reunieron en León, con otro motivo, los organizadores del rally, el gobernador del Estado y el alcalde, Gil Céspedalier, director del comité organizador del Rally México 2016, confirmó que estaba programada una etapa ya acordada con el Parque Metropolitano para llevar a cabo ahí una parada dentro del rally. Tras enterarse de la postura del síndico panista, sorprendido, dijo que esperarán a ver qué indicaciones les da el municipio para saber si llevan adelante sus planes de estar en el Parque Metropolitano en el rally 2016. Esto dijo Gil Céspedalier. Yo estaba extrañado porque no estaba informado, pero al final son nuestros anfitriones y donde nos digan, pues ahí vamos. Entonces, yo creo que vamos a ver qué se va a hacer, si se queda o no se queda, pero al final no hay mayor problema. Es lo bueno de los eventos como el motocross o como el rally, que se pueden mover de un lado a otro, no es tan problemático. Entonces, si hay otro lugar o hay que hacer otra cosa, ahí estamos nosotros puestísimos. Gracias.